hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien vamos con otro vídeo de devil mccry esta vez con la misión número 12 después de enterrarnos del secreto de uve y conseguir la moto de dante vale vamos a ver si tenemos la moto disponible vale no esperaré que empezamos regulín vamos a cargarnos ya todos vamos con la moto qué es esto qué es esto señor estoy flipando en la moto es surrealista a ver y saltando qué es eso vale 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 la moto sí que es brutal impresionante y cambia muchísimo el aspecto de los escenarios eso hace que no se nos vuelva aburrido y sobre todo la historia la historia es muy buena bueno para este tipo de juego que te doy con mi moto es que es surrealista total vale sangre por doquier necesitamos una de las criaturas esas supongo que arriba las tenemos que hay que examinar esto a ver bueno ahora lo vemos primero voy a subir aquí porque seguro que tenemos el huevito tampoco y dónde están las crías vale vale vamos a examinar esto porque veo que no tenemos otra solución necesita sangre vale 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 que a ver si podemos recoger algo de la sangre que que nos dejamos por aquí no pues vamos a ver que otros caminos podemos seguir por ahí no por aquí tampoco pues no nos quedan muchas más opciones vale vale vale, aquí tenemos un huevecito volvemos por aquí y tenemos que elegir donde ponerlo vale vale, dejamos de hacer el inútil ya abrimos esta comporta que asqueroso vale entramos aquí aquí vamos a tener que luchar de nuevo vale las motos es una pasada desayunar a bebe la ambulancia podría estar llena de sangre pero no vale vale me está lanzando hielo por aquí no tengo salida por aquí tampoco vale 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 tenemos que seguir este camino vale vale por ahí se sale perfecto vale creo que por aquí teníamos una salida vamos a comprobarlo sí, por este lado por el charquito de sangre vale, de aquí veníamos vale, nos falta una cría vale vamos a ver si la podemos conseguir vale, por aquí no por aquí va a ser que no vale, era mucho más arriba otra gargola de esas bueno, pues habrá que regresar por ahí no por aquí vinimos y por aquí nos fuimos vale lo siento por esta vuelta me dio por saltar vale, este se supone que es el inframundo vale, se supone que es el inframundo que ha absorbido toda la ciudad ¿no? bueno, todo el planeta o no sé cómo va esto vale, por ahí teníamos la salida y por aquí tenemos el camino seguimos el camino seguimos subiendo vale he hecho el inútil ahí vale, aquí tiene pinta de que hay que luchar hay mucho espacio vale buenos efectos a ver si podrá con nuestra moto osu oh puri Vale, no me entero ni de dónde está. Ah, hasta luego Lucas. Tenía pinta de más. Vale. Vale, aquí tiene pinta otra vez de que hay que luchar. Vale. 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 Preciso y conciso. Por aquí. Vale, estamos buscando, no nos olvidemos, estamos buscando un huevo. Vale, más sangre por aquí. Y ya veremos qué más por allá. Vale. Vale. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver. Vale. 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 Tenemos un pequeño rompecabezas. Y faltaría solo una más. Vale. 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 te atropelló te atropelló bus que te atropelló vale, nuestra moto es más fuerte vale, eso nos falta uno vale, aquí estás aquí estás vale, nos dan acceso y nos vamos vale 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 ¿ya estaría o no? vamos a verlo ahora vale, tenemos que entrar por ahí al parecer bueno, pues ahora sí nos vamos a lanzar por aquí vale quema dorada, vale, por si nos matan y ahora nos lanzamos vale, por aquí a ver qué nos espera aquí abajo pero bueno, ha cambiado el escenario paramos un segundo hay que volver a subir ¿va a ir recuerdos? ¿de qué? bueno, un pedazo de escaleras ¿eh? vale vale más gemas más gemas vamos a personalizar un momento el personaje en habilidades no tenemos hay que acumular vale, de la moto todas las posibles vale, ya está ponemos la moto a tope y continuamos su casa su casa hola 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 el poder demonio activado en mi una vez cuando Virgil lo abogó lo abogó en mi la cabeza me siempre me pregunté ¿por qué mi padre me dio la rebelión? ok ¿qué estás diciendo? por los años he sido cortado y cortado por un montón de cosas pero ¿quién habría pensado? ¿crees que perdiste tu mente? hay un demon que destruye Kill yourself later, I'll help you. If the Amano can separate man from devil, then what about the rebellion? Voila. You are absorbing the Sparta. It can't be... Dante, son of a bitch. I know, you couldn't be killed that easily. Hey, he's all yours. But don't let it become a habit. Quit, Dante! Quit! What a crazy one! What a crazy one! This crazy one! What a crazy one! Vale, ahora si le hacemos algo de daño o no. Manténse para cambiar el indicador. Vale. Un día, ¿te dará me aportar en esa forma? Quiero hablar. Sabes lo que te pareces. Vale. 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 Nos transformamos. Vale. 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 San se acabó. Vale. 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 todo este tiempo, y aún no lo entiendes. Esto se pone feo. Se pone muy feo. ¿Qué está sucediendo? ¡Muchas cosas! ¡Tenemos que ir ahora! ¡Esta planta se puso! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Vale, no entiendo muy bien. O sea, la hemos derrotado pero a la vez es indestructible. Vale. Tres guerreros. Vale, aquí ¿qué pasa? Nos vamos a unir los tres. 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 Vale. Bueno, parece que nadie es peor por dónde. Solo voy a revisar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el demonio de la llave? ¿Qué es Urizen? ¡Vamos! ¡Vamos! Es el otro lado, Dante. Este es el nivel de la llave de la llave de la llave de la llave. La sangre humana es la fuente del demonio. La fruta que se vó a través de la llave de la llave es más délada que la sangre que lo creó. Su poder es no paralelo Incluso el alma de Mundus lo usó para convertir el rey del mundo Aviv me dijo todo Sí, bueno, eso es una historia hermosa y todo Pero, mientras que sabemos dónde encontrarlo ¡Woo, tú! ¡Es la famosa Dante! ¡Ah, ahem! ¡Ah, ahem! ¡Nicoleta Goldstein! ¿Estás conocida? ¡Ah, ahem! ¡My gran madre es Nel Goldstein! ¡Ahem! ¡Era donde se ha hecho los que deve las armas que hay! ¡Ahem! ¡Ahem! ¡Ahem, ahem! ¡Ahem, ahí está! ¡Ahem! ¡No se parecen mucho como la hermosa ¡Ah, sí! ¡Alarme sus ojos de mi padre! ¡Esto es todo lo que tengo desde él! ¡Ajá en su investigación de su trabajo! ¡Ajá, de lo que he cometido esto! ¡Está en cierto edificio! En honor de finalmente nos reunirnos. Eh, reunirnos. Este juego es la opción. Yo, yo. Yo, yo. I'll take that. Dante. I'm going to go, too. Why don't you sit this one out? No. Let's call me Dead Weight again? No, thanks. I've got all the power I need. Right here. You don't understand. No es lo que quiero decir. Déjame ir, Dante. El tiempo es un luxuri que no podemos ganar más tiempo. Tenemos que buscarle después de él. ¿Qué? ¿Eso significa que vas también? Tengo un trato para verlo. Vale, ya se unen los tres. Bueno, eso es lo que tienes que decir, señor Poetry. Voy a ir a mi camino y ustedes pueden ir a vosotros. Vamos a decir que es lo mejor para la causa. Vale. Chico misterioso, anero o a Dante. Me gusta bastante el humor de Dante. Pero vamos a elegir a B. Vale, dejamos por aquí este vídeo y continuamos en un próximo vídeo. ¿Vale? Muchas gracias por seguir viendo. La verdad que está siendo súper interesante cada vídeo. Cada misión. Así que vamos a ver qué nos espera en la próxima. Adiós. Adiós.